¿Cómo están amigos del Depa? Yo feliz de tenerlos al otro lado de la pantalla. Como ya saben, el fin de semana está a la vuelta de la esquina y por lo mismo les traigo unas recomendaciones de película para que vayan al cine o vean en su casa que no se pueden perder. Nuestra recomendación para este 29 de noviembre es Capitán Phillips. Esta es una película biográfica dirigida por Paul Greengrass y protagonizada por Tom Hanks. Está basada en el libro A Capitán's Duty, escrito por el Capitán Richard Phillips, quien fue tomado como rem por piratas o malís mientras dirigía el buque de carga MB Myers, Alabama para el Océano Índico en el 2009. El 27 de septiembre del 2013 debutó en el Festival de Cine de Nueva York, llegando a los cines estadounidenses el 11 de octubre del mismo año. Capitán Phillips, ¿me escuchas? El mismo actor les recomendamos ver en casa la película Ángeles y Demonios. Este film del 2009 fue dirigido por Ron Howard y protagonizado por Tom Hanks y Ayelet Sawyer. Está basado en la novela anónima publicada en el 2000 y cosechó gran éxito en taquilla y entre la crítica internacional, generando ingresos de más de 400 millones de dólares. En 2003, Sony adquirió los derechos para adaptar dos de las novelas del estadounidense Tom Brown, El Código de la Vinci y Ángeles y Demonios. El 11 de abril de 2007, se confirmó que Tom Hanks volvería a interpretar a Robert Langdon y que por ello cobraría el segundo mayor salario de un actor, 50 millones de dólares. Así que ya saben, si les gustan las películas llenas de heroísmo, actuaciones fuertes y mucho misterio, estas son dos recomendaciones que no se pueden perder. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arrobaeldepa.tv o en nuestro canal de YouTube. Si te gustan nuestros videos, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.